Hola, señor Calder. ¿Está Cris? Sí, la verdad es que sí está. Entra. ¿Cris? Acaba de llegar una visita. Perdona, ¿cómo te llamas? Mary. Mary. ¿Te apetece beber algo? No, no quiero nada, gracias. ¿Un polo? No, gracias. ¿Cris? ¿Así que eres la amiguita de Cris? Sí. Eso está bien. ¿Cris? Norma, es la nueva amiga de Cris, Mary. Encantada de conocerte. Hola. Vamos a llegar tarde. Norma, tenemos visita. ¿Cómo os habéis conocido? En el cole. Yo estaba en el servicio, escondiéndome de mi novio. Hola. Perdona, me estaba exfoliando. Vente a mi cuarto. Encantada. Cris. En la última puerta, el final. Tres chicas sin estar nosotros. No tenía idea de que iba a venir. Bien, ve a vestirte. Vale. En el vestidor. No armes tanto, Leo. Son las reglas. Estoy segura de que se portará bien. Además, me apetece mucho salir. Hola, chicos. Hola, soy Mary. Yo soy Julie. Por favor, Luis. No. Como comprenderás, tenemos que quedarnos. Espera, papá. No va a pasar nada. Te lo prometo. Mamá. Luis, no aprenderá a hacerse adulto si le tratamos así. Tienes razón. Muy bien. Pero solo porque Julie está en casa. No me decepciones, Cris. ¿Julie? Julie. Lo siento, Mitch. Creía que era mejor de lo que era. Solo que decía lo que yo quería oír. Pues, olvídalo. ¿Y qué pasó? Nada. Sin duda pasó algo. Esto es lo que pasó. Nada. No me acosté con él y ahora hemos terminado. Muchos chicos te querrán y esperarán el momento oportuno. Me gustaría tener una hermana. Ya a mí. Me refiero en la universidad. Cris. Perdona. Cris. Somos nosotros. Papá y mamá. Papá. Mamá. Os habíais ido. Y la chica. Hablando con Julie. ¿Seguro? ¿Sí? Lo siento, Cris. De acuerdo. Los chicos se preocupan tanto de lo físico. Cris podría contarte algunas historias sobre eso. Sí, claro. Una vez salí con un chico que creía que si me soplaba el oído me excitaba. Y fue como salir con un aeropuerto. ¿Y por qué soportamos eso? Por tener hijos. Y hablando de niños. ¿Te ha enseñado Cris sus fotos de bebé? No. Tiene una que es una monada. Lo único que lleva a Cris puesta es el sombrero de su padre. Sé que está por allí. Aquí está. Julie, no. Vamos, Cris. Quiero verla. Cruñona. Perdona un segundo. Julie. ¿Qué haces? Podría haberse lo dicho. ¿Y por qué no lo has hecho? Porque adoro a mi hermanita. Perdona.